Pues en este look vamos a hacer un poquito, con un pelo que ya tiene volumen y tiene capa, vamos a hacer un falso bob. Primero vamos a darle más textura, vamos a crear un poco onda playera, ¿vale? Como cuando se coge un spray, empapa un poquito el pelo, no hace falta demasiado. Exacto. Para darle un poquito de humedad, que sea más fácil. Son cabellos que se ve, la onda ya va siendo un poquito marcada, entonces para aumentar, sí, esto vas a grabar a tú. Exacto, que quede bien, con bastante volumen. Perfecto. Exacto. Vale. Y para, ¿ves? La onda ya está marcada, esto sería un efecto ya de onda playera, quedaría ya, quedaría un poco onda playera, pero para, por la noche, por ejemplo, para continuar un poco de fiesta, vamos a crear un falso bob, que también está muy de moda, con las capitas más superiores, las vamos a dejar sueltas. Y lo más, simplemente, tú lo único que tienes que hacer es meter los dedos aquí atrás, girar el pelo hacia adentro y hortillearlo en la nuca, ¿vale? Ese sería un poquito el efecto. Ven, primero sujeta el pelo. Exacto. Y mételo bastante, que, exacto. Que te quede mucho para adentro, mucho para adentro. Y ahora sujetas ahí con esa mano el pelo y con la hortilla la abres. Perfectamente. Y hortillas bien bien. Sí. Lo de las hortillas es un poco siempre especial. Yo hortillas ahí, primero por un lado, otro, luego por el otro. Te lo ayudo. No, 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 te lo ayudo. Exacto. Para asegurarte, si quieres, si quieres, ponemos otra mano para adentro y armar. Que quede el sujeto por detrás. Con la boca, mira. Aquí. Ya, sí, sí. Por eso. Ahí. Lo mejor que lo posible. Ahí. Ahí. Vale. Y ahora te arreglas como los mechones de delante. Exacto. Para que quede ese falso dos. Marroscado. Exacto. Y un look diferente.